bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo antes de seguir pueden ver de que hemos cambiado de escenografía porque el día de ahora vamos a hablar un poco de calidad de vídeo nos vamos a referir a dos normativas las cuales están dentro de la ingeniería de vídeo o el desarrollo de vídeo que es la y tu r bt 709 y la y tu r bt 2020 y qué es eso son normas que la industria del cine sigue para la parte de vídeo o sea para el diseño casero de vídeo que cumple con los parámetros que el cine da normalmente en industria normalmente estos parámetros porque los traigo a mencionar no digamos en porque la importancia porque los que desarrollamos vídeo y en eso me incluyo seguimos estos parámetros vamos a hablar de algunas características que tiene y cuál es el fin de esta porque cumplir con esta bueno incluso en vídeo yo les he colocado este es un vídeo es un demo que está en 4k en un formato hdr que éste cumple con la normativa la bt 2020 que está enfocado para vídeos en 4k pero cuando se desarrolla en un formato de 10 bits para arriba ya vamos a hablar de las características vamos a hablar de la primera la rec 709 bt 709 es la primera normativa que salió para poder llevar la industria del cine a la casa y cumplir con los parámetros que el cine exige para aquellos que nos gusta el cine incluyo totalmente no accedemos a tener tecnología en el caso por ejemplo blu-ray un reproductor las películas y un televisor que acepte este tipo de normativa ahora normalmente la mayoría de empresas venden este tipo de tecnologías las cuales podemos llevar a la casa pero no solamente es para aquellos de que les gusta el cine en casa sino que también para los que desarrollamos vídeo ya vamos a hablar de esto estas normativas me sirven para poder calibrar monitores o en este caso por ejemplo este tipo de dispositivo un televisor y al calibrarlo yo voy a seguir parámetros de luminancia parámetros de color y de espacio de color y parámetros incluso de escala de grises que hay que seguir y seleccionar un valor de punto blanco los cuales yo mediante un mecanismo un día vamos a mostrar que calibrar a mostrar un método sencillo pero en mi caso yo ocupo de un dispositivo que coloco del monitor con la pantalla y me va me va midiendo esos valores de luz entonces ya hay un parámetro y esas dos normativas que mencionaba son las que cumplen las normativas tienen sus propias características como como cuáles la bt 709 está enfocada a desarrollar vídeos full hd pero siempre con las especificaciones que pide el cine y la industria del cine mientras que la bt 2020 está como este caso ya para vídeos en hdr 4k pero no sólo 4 que se lo que este que cumpla 4k pero cuál es la diferencia de la bt 2020 que el espacio de color se amplía y os muestro en pantalla cuál es el espacio de color la red 709 y la bt 2020 para que ustedes puedan ver la diferencia eso me ayuda a mí o sea que los vídeos que se graban en bt 2020 tienen una colorimetría mucho mejor que la red 709 claro que si se acerca más a la realidad y este vídeo por ejemplo está está diseñado o bajo la normativa bt 2020 este en pantalla bueno les voy a mostrar también para que vende que no solamente este tipo de música que el cine ahora ya cumple este tipo de requisitos como si mostramos por ahí algún demo que ustedes lo puedan ver aquí hay aquí tengo unos formatos por derecho doctor sólo voy a mostrar un un extracto nada más no podemos alargarlo a mí me gusta mucho por ejemplo vamos a ver esta de rápido y furioso para los que les gusta la película aquí tengo un demo está en formato hdr bajo la normativa bt 2020 lo vamos a adelantar para que ustedes puedan ver un extracto como les digo no queremos que bloqueen el vídeo por derecho doctor pero la idea es mostrarles a ustedes que esto lo podemos llevar incluso a la casa pero estos parámetros ahí pueden ver ustedes de un vídeo que vamos a la permítanme como está leyendo bien ahora sí ahí es también lo pueden ver la calidad de vídeo que se ve eso para muestra de lo que se puede hacer con este tipo de normativa creo que ya mostramos suficiente volvamos a los demos este esto de alguna manera en la calibración que les mencionaba también nos sirven lo siguiente imagínense que yo quiero editar vídeo y yo tengo el monitor como en este televisor yo lo tengo calibrado bajo las dos normas este al estar calibrado yo sé que cuando yo diseñe vídeo edite vídeo me cumpla con las normas que el color sea lo que yo esperaba que cumpla los parámetros que yo esperaba para que sea la calidad se mantenga fiel a lo que al diseño o al vídeo que queremos editar y producir ese es el valor que tiene este tipo de normativa y que no muchos conocen que se aplica este para los que desarrollan vídeo y aplican este tipo de características lo principal es no en el formato sino que tener los monitores o las pantallas calibradas así que si les gusta el vídeo por favor darle like no olviden suscribirse compártanlo para que conozcan más lo que estamos desarrollando como canal que ph y muchas gracias a todos porque ya llegamos a ya superamos los mil suscriptores que era la meta que teníamos para este año esperamos que es el mal y que más personas conozcan lo que desarrollamos en este canal de parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo ah 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 ah